Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, como estamos a final de semana, espero y deseo que, ahora que voy a hablar con el señor alcalde, nos facilite muy buenas noticias. Yo los datos que tengo, bueno, no sé, son los mismos que tenía el otro día y que hasta el momento hoy todavía no me ha llegado la notificación si hemos subido o hemos mantenido. Lo que sí sé es que estamos en zona verde o estábamos en zona verde. Señor alcalde de Totana, Juan José Canoas, buenas tardes. Buenas tardes. Felicidades con retraso. Gracias, muchas gracias. Aunque los tiempos actuales no son para festejar o cabe de nuevo también para evitar o intentar mitigar un poco los malos momentos. Yo creo que son tiempos también para festejar y estar contento por cumplir 62 años. Llegar a los 62 años es también para mí un hito. Nunca había llegado, ¿no? Pero bueno, aparte de la broma, es que hay cosas en la vida que nunca pensé que iba a pasar. Nunca pensé que iba a ser alcalde. Nunca pensé que iba a estar en esta situación como alcalde gobernando el pueblo. Y también por otras circunstancias, pues también lo tenía complicado llegar a esta edad. Y mira, ha llegado. Con lo cual, quiero decir que lo mejor, lo mejor está por llegar. Hay que festejar siempre. Juanjo, nuevamente te agradezco que estés aquí y que te quites un poco de minutos o de segundos, incluso de tiempo de tu descanso. ¿Cuál es la situación actual, la situación real a esta hora de la tarde que estamos grabando las entrevistas? ¿Cuál es la situación o qué datos dispone el señor alcalde? Pues los datos oficiales son que hay 11 afectados en Totana. Se han publicado hace escasamente media hora. Y bueno, pues hemos pasado de 10 a 11. Y bueno, es una cifra que no debería ser. No debería ser ninguno, pero esa es la realidad y esa es la cifra que tenemos en este momento oficialmente. 11 casos en Totana. Y bueno, en términos generales, pues yo esta mañana, como sabes, he tenido una videoconferencia con el presidente, donde ha estado la vicepresidenta y el consejero de Salud. Y la situación no es tan, digamos, tan caótica y alarmante como era como era hace unos días. Es una situación diferente. Se ha ralentizado mucho la situación y además hay ya, pues no sé si en torno a 90 personas que se han curado, que han salido de... que se han dado de alta de la enfermedad del coronavirus. Es decir, estamos en una situación yo creo que crítica en el que podemos hacer que empiece a bajar o si no guarda o si no si no mantenemos la guardia, si no mantenemos la disciplina en estar en nuestras casas, pues también puede haber un rebrote de los contagios y se nos puede ir de las manos. Es decir, yo no sé si el término sería moderadamente optimista, pero la realidad es que comparado con otras comunidades autónomas, Murcia en este momento está en una situación bastante interesante y total, lógicamente, con los habitantes que tenemos y que no haya afectado a colectivos tan importantes como puede ser la residencia, que en otros lugares ha hecho estragos, pues eso nos da todavía, nos da un motivo para la esperanza y para poder salir adelante con la mínima afectación posible. Señor Alcárdes, yo le pregunto, 11 declarados en Totana, pero lo que me preguntan a mí es ¿son 11 desde que se detectó el primer caso o son 11 los que hay actualmente? No, son 11 desde el primer caso y de esos 11, pues 3 sabemos que están de alta, el bebé y su madre, los primeros. La chica que era sanitaria, nuestra vecina que era sanitaria, también fue dada de alta en el Rafael Méndez y, pues, de gracia a la religiosa que falleció. Es decir, que si tenemos en cuenta que cuatro, por razones diferentes, no estarían dentro de los afectados reales en este momento, en este día, podríamos hablar de que en Totana hay siete casos. Siete casos confirmados. Otra cosa es lo que pueda pasar mañana o pasado. Siempre eso lo tenemos que poner un poco, tenemos que pensar que pueden pasar más cosas. Sí. Señor alcalde, usted me hablaba de que esta mañana mantenía la habitual videoconferencia con el resto de alcaldes de la región, el señor presidente de la región, para informarle del estado actual de cómo se encuentra la región de Murcia. ¿Qué han hablado? ¿Qué le ha comentado? Y, sobre todo, usted. Lo que me interesa es mi referente a Totana. ¿Ha demandado algo? Bueno, la situación de la crisis sanitaria, que quizás es lo que más importa. En estas reuniones yo lo que hago es recoger información, más que otra cosa. Si hay que decir algo, se dice. Pero es recoger la información que se va ofreciendo por parte de las autoridades sanitarias. La situación, como he dicho, es una situación estable, tirando a moderarse. Hay datos como los que se han curado, los que están saliendo de la UCI, y que son positivos. Pero también hay unas expectativas que no pueden ser, quiero decir, no son positivas ni negativas, pero son de un riesgo extremo. Sobre todo las personas que en este momento, ellos han dado unas cifras, pero claro, las cifras es que bailan mucho, pero las cifras que nos han dado es que hay 16.000 personas en la región de Murcia en este momento que están en observación, que están o bien en cuarentena, pero también hay que incluir a las personas y a sus familias, a las personas que han tenido relación con ellos. A mí me da la impresión de que esa cifra ha bajado desde los últimos días, porque hay mucha gente que se ha visto que las síntomas que tenían eran de otra cosa y no era del coronavirus, y han ido descartando a la gente que tenían, a mucha gente de la que tenían en observación. Lo que más me preocupa en este momento es esa situación, ¿no? Las personas que están confinadas en su casa, en total puede haber en torno a las 300 personas, digo, incluidas sus familias. Que pueden ser que tengan síntomas, pero pueden ser muchas cosas. De hecho, conozco a algunas de ellas y no ha sido para nada el coronavirus, al contrario, han salido ya prácticamente de ese programa de atención, de estar constantemente llamándolos. Y, lógicamente, esas personas, pues hay de todo, ¿no? Y hay personas que quizás tengan un concepto de la responsabilidad de una manera y otras de otro. Entonces, el que una persona que está en confinamiento esté saliendo, esté yendo a trabajar o esté relacionándose con la gente, eso puede ser muy peligroso. Un dato que nos han dicho es que alguien puede tener ya, puede estar infectado y en dos o tres días no se le pone, no tiene síntomas, pero en esos dos o tres días puede estar contagiando. Es decir, que estamos en una situación que yo siempre lo veo desde el punto de vista optimista, pero no hay que tener en cuenta también la realidad. Y la realidad es que una pandemia o un virus de estas características puede contagiarse mucha gente en muy poco tiempo. Hombre, yo lo veo usted hoy, esta tarde de viernes, a esta hora de la tarde-noche, mucho más optimista que era el pasado miércoles. No sé si por los datos que está usted teniendo, no sé si todo este estado que usted ve es por cómo estamos superando la crisis aquí en la región de Murcia, porque la pandemia con el estado en casa se está controlando mejor, pero me da la impresión de que está usted más confiado. No, confiado no estoy. Estoy muy preocupado. La realidad es que estoy muy preocupado, igual que estaba el otro día. Lo que pasa es que cuando uno conoce cifras y conoce la evolución que va teniendo, que incluso se puede ofrecer recursos sanitarios de la región de Murcia a otras comunidades autónomas, como es, por ejemplo, la provincia de Albacete, que tiene una situación muy complicada, pues me da que pensar que las cosas se están haciendo bien en la región de Murcia y también que se están haciendo bien en Totana. Y cuando digo hacerlas bien, pues se está haciendo bien porque se están organizando mejor los sanitarios. Yo creo que van a llegar a una organización que va a rozar la perfección con los medios que tienen. Hay sanitarios, la mayoría, que están utilizando sus propios teléfonos para llamar y controlar a la gente en sus casas. Eso tiene mucho mérito, aparte de sus riesgos que corren. Cada día la coordinación entre la policía y la Guardia Civil y las autoridades sanitarias es más importante para controlar precisamente a las personas que puedan estar confinadas y tenerlas de alguna forma por su bienestar y por su seguridad, pero también por el resto de personas que habitan en Totana. Y bueno, también todo el tejido, la red social que tenemos en este momento organizado en el municipio de Totana tiene capacidad y de voluntarios, tiene una capacidad de respuesta bastante importante. Mañana van a venir, aunque en Totana se está fumigando todos los días desde el primer momento por parte de la empresa de recogida de basura, se está haciendo una cosa totalmente profesional en todos los puntos del casco urbano y también del Pareto. Mañana van a venir profesionales de la Brigada de Medio Ambiente para hacer una desinfección más profunda de todos los lugares y todos los puntos que puedan ser sensibles en el municipio de Totana. Y yo creo que eso nos da pie a pensar que estamos con un poco más de seguridad porque estamos en manos de una ya de una organización de atención a la gente a todos los niveles bastante interesante. Pero que puede haber un riesgo, eso está claro. Y por eso yo hago un llamamiento a no bajar la guardia, que también por otra parte es la coincidencia que hemos tenido en la reunión de esta mañana, a no bajar la guardia bajo ningún concepto. Y que en estos días que vienen, pues que la gente de Totana sepa que no va a poder salir o no debe salir a ni siquiera a los huertos, a su segunda residencia y mucho menos pensar en irse a la playa a Mazarrón o irse jueves santo, viernes santo, sábado de gloria o el mismo domingo de resurrección, irse de paseo como en otros momentos se ha podido acostumbrar. Esos tres, cuatro días son determinantes para poder, cuanto más tiempo estemos en nuestras casas, más posibilidades tenemos de vencer la pandemia. Y cuanto más tiempo estemos en nuestras casas, antes va a terminar esta pesadilla. También es un poco en la línea de los trabajadores, de los autónomos, de las empresas, de los trabajadores. Es decir, yo sé que es una pérdida lo que en este momento tiene y las consecuencias que esto tendrá, que podríamos hablar en otro momento o esta misma entrevista, pero también es cierto que cuanto más se alargue, peor va a ser. Entonces, para que se alargue menos, la mejor forma de prevención es mantener el máximo de gente, el máximo de gente totana, mantenerse en sus casas la mayor parte de las horas del día, con una disciplina espartana. Es decir, como si estuviésemos en una guerra. Es decir, en vez de estar en una trinchera pegando tiros o recibiendo bombas, estar en su casa, que es la mejor forma de combatir contra este virus letal, que es el peor enemigo. Es mucho peor enemigo que pueda ser una guerra. Sí, Alcárdes, yo a lo mejor mi expresión de que lo veo más confiado, tendría que haber puesto la coletilla de más confiado, más esperanzado, de salir de esta situación. Oiga, a lo mejor me ha faltado esa coletilla. Pero le quiero preguntar una cosa. Dígame. No, no, que yo eso nunca lo pierdo. La confianza y el optimismo de salir no lo pierdo nunca, hasta el final. Oiga, en cuanto... Usted me hablaba de los sanitarios, que están haciendo una labor espartana. Le pregunto, ¿cómo están de material los sanitarios? Porque yo ayer vi, anoche creo que fue, vi una entrevista que realizó su jefe de policía y con el jefe de protección civil. Bueno, y lo vi que lo único que le faltó por decir que los totaneros tenemos, como dijo eso el señor Trillo, pero en puesto de cismanda, le faltó decir, tenemos un par bien puesto y que está sorprendido, no. Está maravillado de la actitud que estamos realizando los totaneros quedándonos en casa. Hombre, en términos generales, sí. Podemos estar muy contentos de la respuesta ciudadana. Y, lógicamente, aquí hay dos colectivos que son determinantes. El colectivo de los niños, porque los niños son, por la edad que tienen y la necesidad que tienen de estar en la calle, de estar moviéndose, esa disciplina que tienen y esa valentía de estar en las casas de una forma, digamos, responsable, y, además, dando ánimo, eso es fundamental. Y también el tema de las personas mayores, de la gente que tiene, de las personas, de los colectivos que tienen más alto riesgo de contagio, esos colectivos también están demostrando una actitud que es una actitud digna de alabar. Y, en términos generales, yo creo que el pueblo de Totaná está respondiendo, igual que está respondiendo la sociedad a todos los niveles, los colectivos que están trabajando en Cáritas, en la Cruz Roja, en fin, la gente voluntaria. Es un río. Las empresas, los mismos medios de comunicación, es una situación formidable y yo creo que nos está dando, estamos recibiendo lecciones a cada momento, lecciones interiores de cómo sale la parte buena, el corazón de la gente. Y, en ese aspecto, pues sí que habría que… Me pongo yo mucho más por encima de lo que dijo el presidente del Congreso en ese momento aquí, el señor Trillo. Digo, señor Cánovas, le preguntaba por el material sanitario. Usted que me decía que los mismos sanitarios se están interesando por las personas, llamándolos con sus teléfonos propios. No sé, ¿cómo andamos de material o cómo anda el personal sanitario de material disponible en los centros de salud, tanto Totana Norte como Totana Sur? Y otra cosa más, ¿le ha pedido a usted, no, solidaridad, más solidaridad el presidente de la comunidad a los alcaldes? No, él sabe y reconoce que los alcaldes, todos los alcaldes de la región, los 45 alcaldes y alcaldesas, estamos todos a una con una piña, independientemente de lo que piense cada cual, porque ahora no es momento de política ni de ideología. Y, bueno, y el tema del material, pues también nos han dado cifras del material que está llegando, el material que ha llegado. Y, claro, teniendo en cuenta que vivimos una situación totalmente desconocida, es una situación, digamos, de caos, que el sistema sanitario podía ser, nuestros servicios sanitarios podían estar colapsados, pues eso se ha rehecho, la falta de material se va mejorando cada día más, y yo pienso que ya se tiene el mejor material, se tienen ambulancias de refuerzo, cuando se sale ya salen con todos los equipamientos, y si no están en este momento en la situación perfecta, desde luego falta poco, porque el relato que nos ha hecho el presidente de todo el material que ha llegado, tanto el que ha comprado la comunidad autónoma, como el que llega del gobierno central, es mucho material para poder hacer frente a esta situación y que estén equipados los sanitarios con el equipamiento y las protecciones adecuadas para hacer frente a esta pandemia. Señor alcalde, me ha hablado usted de fumigación. El otro día hablaba yo con el portavoz del Partido Popular y me comentaba que agricultores se habían ofrecido a fumigar, si es que tuvieran que hacerlo desinteresadamente. Si me hablaba de un equipo profesional, ¿cuándo se va a empezar a fumigar? ¿Mañana? No, no, mañana no se va a empezar a fumigar. Fumigar se está fumigando desde el primer día. O sea, desde el primer día, desde el primer momento, en el municipio de Oltaná, se está fumigando de una forma profesional, por parte del servicio de recogida de basura y limpieza día a día. Además, que todo hay que decirlo, llegamos a un acuerdo con ellos porque no van a hacer los servicios extraordinarios que normalmente se realizan en Semana Santa. Entonces, se permutan unos por los otros y su capacidad de desinfección pues llega al casco urbano y llega también a la pedanía del Paretón. Pero, a pesar de eso, mañana vamos a hacer un refuerzo con la Brigada de Medio Ambiente. Mañana va a venir una Brigada de Medio Ambiente de la región de Murcia que está yendo por todos los pueblos a hacer algo mucho más completo. Se está desinfectando en este momento la residencia de ancianos, las zonas donde están las farmacias, las zonas alrededor de los centros de salud. Se está fumigando en las zonas de los bancos, en los supermercados, donde hay confluencia de personal. Eso se está haciendo y yo creo que se está haciendo bien y se está haciendo controlado profesionalmente. Ahora bien, en ese río de solidaridad hay muchos agricultores, a mí a través del portavoz del Grupo Popular también me llegó, él me lo dijo, Juan Pagán, pero es que hay otros que se han dirigido a mí, incluso colectivos como la COAG, la empresa COAGDO, en fin, la comunidad de Regantes. El problema es que para fumigar hay que hacerlo con los productos adecuados, tienen que estar controlados por los técnicos, aparte que se está haciendo en total desde el primer día y no podemos sacar 40 tractores a la calle a estar fumigando sin ningún control y entonces se ha hecho un plan y yo me voy a poner en contacto porque además estoy en contacto con él, con el presidente de COAG, Antonio Costa, me voy a poner en contacto hoy o mañana para que a partir del lunes puedan reforzar lo que se está fumigando pero en este momento en el municipio de Totana desde el primer día se está fumigando en ese aspecto quiero que mi pueblo se quede tranquilo porque lo planificamos ya en su momento. En el Paretón va a haber dos equipos fumigando de voluntarios aparte del que se está haciendo y de lo extraordinario que se va a hacer mañana y en todo el pueblo ya está zonificado para que cada... pero claro nos harían falta con tres o cuatro tractores posiblemente o tres o cuatro atomizadores tenemos bastante ofrecimiento posiblemente hay 50 o 60 tractores entonces nosotros también tenemos que organizar un poco la situación porque no se trata de que todos salgan a la vez sino que salgan los que sean necesarios. Sí, señor alcalde he leído también por ahí que el Partido Popular pide que las banderas ondenen a media acta ¿qué le parece? Bueno, yo si se dice de que las banderas ondenen a media acta y que tengan canciones negras como para que se canapone yo no tengo ningún problema pero y sin querer distorsionar nada en este momento porque creo que no procede la gente me conoce y sabe que yo no soy una persona que tenga mucho afán de banderas pero bueno yo lo que sí creo que en este momento es mi opinión en este momento lo que habría que poner las banderas son más altas porque en este momento las banderas lo que deberían hacer era unirnos más en esa lucha contra el enemigo contra el coronavirus y yo creo que ya tendremos tiempo después de hacerle un homenaje a las personas que están falleciendo que están sufriendo pero nuestro nuestro pueblo necesita una moral y yo creo que esa moral en este momento puede ser que las banderas estén bien altas y que esté porque esté bien alto el ánimo y esté bien alto el orgullo de un pueblo que está luchando contra contra ese enemigo no obstante si el pleno o la mayoría de los portavoces lo considera yo no tengo ningún problema y pondré las banderas de la gente oiga hablando de plenos claro a lo mejor hacer un pleno por vídeo o conferencia o estar presente en los portavoces o esto no se ha llegado a pensar sí bueno hasta ayer o antes de ayer no se podía hacer por ley no se podía hacer un pleno por ley hoy ya si se puede convocar un pleno en videoconferencia lo que pasa es que convocaremos un pleno si hay algún tema bueno si lo consideran los portavoces yo convoco un pleno cuando ellos me digan pero yo creo que convocar un pleno sería para cuestiones importantes muy importantes o relacionadas con la crisis que estamos pasando no creo que en este momento proceda a convocar un pleno para estar discutiendo una hora sobre si se va a poner una barandilla en un lugar o se va a poner en otro yo creo que en este momento si se convoco un pleno sería por alguna cuestión de tipo económico de tipo sanitario de cualquier otro tipo que se considere para que sea lo sumamente importante como para que podamos reunirnos todos los concejales y adoptar acuerdos a través de la videoconferencia esa es mi opinión pero siempre digo es mi opinión yo estoy a lo que digan a lo que digan ellos porque en este momento creo que la unidad es fundamental y estamos y estamos en una situación en la que no se puede y no va a ser por mi parte por el que ponga pega a ninguna de las propuestas que se hagan que se consiguiera y que se deban hacer Digo Alcarde que me hablaba antes de la semana santa no mire le digo la verdad hoy viene de Dolores yo me estoy frotando las manos digo ostras el domingo de Ramos el lunes el traslado de los tronos yo me lo estoy imaginando porque como voy a ver el canal 6 televisión aprovecho para hacerme un poco de publicidad de que vamos a dar las procesiones para que nos salgan pero como usted decía antes que estamos en semana santa pero que eso no no nos invita ahí al huerto ahí a la residencia ni a la playa ni nada de esto ¿no? porque no es que no nos invita nos puede invitar lo que no se puede es hacer y de hecho yo voy a dictar un bando además muy muy claro y conciso de que durante estos días que alguien pueda tener tentación de irse familias enteras a pasar a la segunda residencia o irse del pueblo que sepan que pueden arriesgarse a sanciones muy importantes y porque el pueblo de alguna forma esos días va a estar blindado por las fuerzas de seguridad ¿por qué? por atentar por nuestra libertad no por protegernos y por aprovechar esos días para que la lucha contra el coronavirus dé un paso muy firme esos 4 o 5 días y nos mantenemos en nuestra casa entonces yo creo que es mucho mejor disfrutar las procesiones de otros años en este caso en Canal 6 Televisión y seguir confinado en nuestra casa porque no estamos hablando de bromas y no se debe bajar la guardia bajo ningún concepto tener mucha responsabilidad a la vez que mucha tranquilidad y calma y tener esa responsabilidad social con uno mismo y con los demás de comunidad para para poder de alguna forma de forma definitiva erradicar este este mal que nos está acechando y que puede ser letal entonces yo le pido a los vecinos y que lo tengan muy claro y a las vecinas que si tienen intención de salir por alguna razón porque tengan una casa en el campo se pueden encontrar una desagradable sorpresa por parte de las fuerzas de seguridad del estado así que lo mejor que podemos hacer es mantenernos todo el tiempo posible en nuestras casas para que esta para que esta pesadilla se termine y ya disfrutaremos de semana santa cuando llegue el año que viene que yo mismo soy una persona que también me gusta el ambiente de la semana santa me gusta la semana santa quizás sea un momento de como se están haciendo ahora en las casas se está recuperando la lectura de los libros de hablar o se está recuperando otras costumbres que estaban perdidas y que y también pues desde el punto de vista religioso pues lo que comenté el otro día en fin un poco hacer una reflexión sobre lo que es la semana santa el significado que tiene y que posiblemente en este momento sea de mucha de tristemente sea de bastante actualidad en cuanto a los conceptos de solidaridad y los conceptos que podemos tener de fraternidad entre los demás digo las cifras que tenemos aquí en Totana dado el tiempo de duración que ya estamos padeciendo la la dichoso COVID-19 no sé piensa usted que que esta va a ser la tónica uno abajo uno arriba y que vamos a sufrir los totaneros y cree usted que si se alarga otra quincena más podremos de una vez por todas combatir porque estamos yendo por ahí en otros medios que lo mejor más aconsejable sería para el día de el patrón San Isidro por ahí salían a la calle 15-16 de mayo yo yo no quiero hacer cálculos me gustaría que fuese cuanto antes pero también me gustaría que fuese con toda seguridad es decir tenemos que hacerlo una idea lógica de de sentido común una persona por eso en Madrid y en las grandes ciudades la incidencia es mucho mayor una persona puede contagiar a cientos de personas a decenas a cientos de personas y esa persona contagiar a otros y a otras entonces tener además una cifra a los 20 o 21 días de de confinamiento o de alarma tener en este momento 11 en el municipio de Tudana con 33.000 habitantes y mucha gente que tiene que salir a la calle porque tiene que ir a trabajar al campo las cajeras los mismos las mismas autoridades las fuerzas de seguridad que están en la calle que haya 11 que haya 11 afectados en total es una cifra modesta para el riesgo que corremos pero que mañana puede ser 120 o 110 también es una es una posibilidad es una posibilidad muy real entonces vamos a no tentarle a la suerte vamos a decir vamos a seguir en la marcha que estamos vamos a ser responsables quien tenga un síntoma que llame quien tenga síntomas que llame a la a los centros de salud lo pondrán en un programa en un programa de control diario en su vivienda el primero con un aislamiento de él y su familia como está pasando ahora mismo y siendo responsables así de esa forma es posible que las cifras las podamos controlar y que ojalá ojalá mi 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 o sea lo que yo pienso de todo corazón es que se debían quedar en los 11 que nos han dado hoy me sé que eso va a ser muy difícil pero ojalá y que no se disparen porque dispararse puede ser trágico en todos los aspectos puede ser trágico porque mucha gente puede haber gente que puede morir y en esto tampoco mira edades puede ni edades ni razas ni colores ni estatus social puede haber una una situación de caos y colapso de los servicios sanitarios eso también es temible eso es lo que más se teme lo que más se ha temido desde el primer momento y puede haber un pánico que yo me gustaría no quiero bajo ningún concepto que llegue ese momento en el que podamos entrar en pánico porque las cifras sean tan preocupantes las cifras que se ven que estén pasando sean tan preocupantes así que calma tranquilidad y un poco de paciencia porque no cuanto en cuanto mejor lo hagamos menos días vamos a tener que estar confinados alcalde por último calma tranquilidad buen alimento y sobre todo cuando va a dar usted la próxima datos a nivel de whatsapp de otro modo facebook yo creo que estoy constantemente en contacto permanente con el pueblo a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación ahora no se hacen ruedas de prensa porque no es aconsejable hacer ruedas de prensa porque va un número bastante importante pero bueno a través de grabaciones a través de de escritos en las redes que lógicamente se pueden compartir entonces lo que estoy intentando es dar la máxima información es decir a nadie a nadie se le va a engañar lógicamente yo soy una persona optimista y creo que está justificado que el alcalde o yo como persona pues no quiera que pase nada a mi pueblo no quiera que nos pase nada o que nos pase lo menos posible pero eso no quiere decir que por esa razón vayamos a engañar a la gente y nos vayamos a engañar nosotros nosotros mismos es decir tenemos una realidad muy peligrosa y en esa realidad tenemos que con esa realidad tenemos que que luchar entonces mi mi contacto con la gente es permanente si llega un momento en que surge cualquier novedad que lógicamente en este momento no sería una novedad buena porque las expectativas que hay son de día pero si surge una novedad como la que surgió cuando falleció en este caso Sor Tomasa pues inmediatamente yo me dirigiría a la gente cuando tenga la información y daré y daría cumplida cuenta ojalá no llegue el caso pero no va a llegar quiero que no llegue pero si llega el caso de que haya alguna alguna novedad que en la que merezca la pena dirigirme a la a la gente así en en un plan como el que lo hice en su momento lo haré sin temer sin ninguna duda y que no tenga ningún problema o sea no haya ni la más mínima todo que tengamos certeza de que la información que el alcalde tenga la va a dar a los ciudadanos no le voy a ocultar no se le va a ocultar nada no se va a crear al mismo tampoco nos vamos a tampoco nos vamos a engañar nosotros solos es decir vamos a dar la cifra y la realidad como como vaya sucediendo lógicamente lo que nadie me puede pedir es que me ponga trágico ni que me ponga alarmista porque yo ni lo soy así ni creo que es conveniente hacerlo es decir yo siempre pienso en positivo y creo que los vecinos y la vecina de Notana deben pensar en positivo porque pensando en positivo tenemos muchas más posibilidades me dice dice alguien por ahí que el miedo baja las defensas y entonces el miedo ese que lo tenemos que lo podemos tener todos en cualquier momento de la vida el miedo lo tenemos que contener y lo tenemos que aguantar y ese miedo tiene que convertirse en energía para defendernos y para tener moral para esta batalla que estamos librando que no es una batalla que no es una batalla fácil y que posiblemente cuando se pase el tiempo y después y cuando se pasen unos meses y esto ya haya pasado y analicemos cada uno la situación veremos en la gravedad en que nos encontrábamos en un momento que estamos como en el filo de la navaja digo tenemos 11 pero mañana pueden ser 100 pero mañana pueden ser 120 y eso es una posibilidad cierta no es una posibilidad remota es una posibilidad cierta pero hay que seguir luchando porque nos mantengamos en los 11 o si hay un incremento que sea el mínimo posible y eso se hace con optimismo con calma con tranquilidad y con ilusión la ilusión que nos ponen los niños cuando nos mandan los mensajes las fotos la ilusión que nos ponen los ancianos de la residencia de la tercera edad la ilusión que nos ponen los profesionales y la ilusión que yo intento poner también en este caso mi granito de arena para que la gente esté con tranquilidad con realismo y con ánimo de luchar para superar esta situación Alcalde que feliz fin de semana y bueno y ya la semana que viene como estamos en Semana Santa no se preocupe que si tuviésemos que tener la oportunidad de hablar con usted ya lo haríamos muchísimas gracias por estar aquí en Canal 6 tener en cuenta que yo estoy del servicio permanente estoy un poco como se dice en broma como la funeraria no tengo no tengo hora no tengo horario y en cualquier momento podéis contar conmigo para hacer una entrevista por esta vía por este medio o para informar a la gente por los medios que tenga y con la información que tenga y vamos vamos adelante a ver si pasamos una buena Semana Santa y después la Semana Santa después se lleva toda esta oscuridad que en este momento tenemos toda esta incertidumbre y renace la luz a partir de la de la Pascua de la Pascua de Resurrección renace la luz y la y fin y la esperanza en el mundo y superamos esta situación y además salimos más reforzados sobre todo moralmente y salimos reforzados con los valores positivos que creo que tiene que mover a la sociedad y esto puede ser una lección lo dicho señor alcalde muchísimas gracias bueno pues este era el momento que teníamos esta tarde con el señor alcalde se me quedan puntas también y alguna vez la haré alguna alguna pero será en otras entrevistas porque me llama la atención y si la tengo que hacer si no arrepiento pero como no quiero reventar quiero decirle a todos ustedes feliz fin de semana queden con Dios y Gracias.